Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Si acabará mi sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Si acabará mi sufrir Y mi corazón Volverá sufrir Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Dime cuál fue mi error